Saludamos esta mañana a la psicóloga Ana Galarza, asambleísta nacional por el movimiento Creo. Psicóloga Galarza, muy buenos días. El día de hoy hemos tratado dos importantes temas. Este de la fuga de Fernando Alvarado y en forma previa lo hemos hecho sobre la sentencia que ha sido impuesta a Carlos Pareja y a Nocelli y las serias dudas que surgen por este último tema con respecto al comportamiento de la justicia ecuatoriana al no implicar, señalar incluso la inocencia de personajes como Alex Bravo, Diego Tapia y ni siquiera mencionar dentro del proceso a Mónica Hernández o a Jorge Glass o a Rafael Correa, conforme hemos dialogado en esta mañana con Fernando Villavicencio. Quisiéramos su punto de vista sobre lo que está sucediendo en el país y esta situación de impunidad que es tan grave como la flagrante corrupción. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo. Quiero extenderle el saludo cariñoso a la vicendida radio audiencia. Para nosotros es realmente preocupante que el señor Alvarado no sea la única persona sino de la cara a la justicia en el país, se engrosa la lista. Tenemos también al señor Rafael Correa, tenemos también al señor, bueno, ya regresó al país pero en su momento igual se fue a visitación de todo el mundo el señor Carlos Pareja y a Nocelli. El señor Pedro Delgado, primo del expresidente Rafael Correa, también es un prófugo de la justicia. Carlos Poli, del contralor de lujo del expresidente Rafael Correa, también es un prófugo de la justicia. A nosotros nos está preocupando los mecanismos de medidas cautelares que se están tomando o la fuga de información que sale desde nuestro sistema de justicia porque esto no está permitiendo que las personas que tienen responsabilidades penales puedan darle cuentas claras y la cara al Estado ecuatoriano, a 17 millones de ecuatorianos que merecemos dejar de ser el asme reír de la revolución ciudadana. Licenciada Galarza, el día de ayer concluyeron las comparecencias ante el Pleno de la Asamblea Nacional de varias autoridades refiriéndose a uno de los casos que hemos venido tratando en estos días y que preocupa que es la fuga de Fernando Alvarado. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llega usted luego de haber escuchado a todas las autoridades durante dos días? Vergonzante debería ser la calificación de las comparecencias de los ministros de Estado y autoridades que acudieron a la Asamblea Nacional para comparecer sobre la fuga del señor Alvarado. Nadie dio respuestas claras y nuestras preguntas fueron contundentes, pero no respondían lo que se les preguntaba. Respondían cualquier otra cosa y en conclusión parece que todos se pusieron de acuerdo para decir que el único culpable aquí es el grillete y no es posible eso. Nosotros tenemos que determinar responsabilidades político-administrativas y por eso es que por moción del asambleísta Luis Pachala se extenderán la jornada de comparecencias. Si es que nosotros incluso llegamos a determinar que existen falsedades que se han dado en el Pleno de la Asamblea Nacional, dadas por los ministros, eso es grave. Faltarle la verdad. En el primer poder del Estado, en un proceso de control político por un tema extremadamente grave, no solamente que podría llevar a indicios de algún cometimiento de delito que tendría que ser investigado por la Fiscalía General del Estado, sino también en un interpecimiento de un control de fiscalización. Así que esta cirugía mayor a la corrupción del presidente Lenín Moreno definitivamente al parecer el paciente se le va a morir. Es un gobierno extremadamente mediocre e inoperable. Lic. Galarza, la Asamblea Nacional ha anunciado que se tomará un lapso de 10 días para tomar una decisión. ¿Quizás esta decisión será el avanzar en juicios políticos? No necesariamente, no necesariamente. Lo que necesitamos es ampliar un poco más las versiones y es que se siguen pasando la pelotita, lavándose las manos y le siguen echando la culpa a un grillete electrónico que mandó más de 200 alertas de imperfección. Pues tendría que ser el culmen un juicio político ya que al presidente Lenín Moreno le parece muy regio que su ministro Granda permita que se fuguen personas de la calaña del señor Alvarado y no le aceptó la renuncia. Pero a los ciudadanos ecuatorianos, a los asambleístas honestos, no nos parece regio ni nos parece real ni perfecto. Así que si el presidente Lenín Moreno no tiene los pantalones, ni la voluntad política, ni las ganas de trabajar, que eso lo dice muchas veces, pues quizá tendrá que ser nuestra obligación porque para eso estamos. ¿Qué es lo que concluye usted con respecto a la fuga de Alvarado? ¿Quiénes son los responsables más altos de haber sido cómplices, de haber coadyuvado a esa situación que ha generado una verdadera crisis dentro del gobierno de Lenín Moreno? Una crisis además muy mal manejada que se la entendería solamente si es que existe realmente complicidad hasta las más altas esferas. Además, ¿qué otros pasos puede dar la asamblea con respecto a este tema? Cuando veo escándalos o inoperancia del gobierno, siempre pienso que no puede ir más allá, pero cada semana nos sorprende. Saben cómo superarse a sí mismos de cómo ser más inoperante. Pero eso me preocupa porque somos ecuatorianos y aquí se generarán nuestras generaciones y este gobierno lo que está haciendo es deconstruir al país. Está dañando absolutamente todo lo que ofrece. Si ofrece empleo, da desempleo. Si ofrece situación mayor a la corrupción, hay corrupción. Al parecer está un poco confundido el presidente Lenín Moreno y nos está un poco ofreciendo cosas distintas a las que en realidad el ciudadano común está viviendo. Graves necesidades. En cada acto de inoperancia de su gobierno, la única opción que tiene la vieja confiable es echarle la culpa a la administración Rosal. Y no estoy defendiendo a la administración Rosal. Pero sí le estoy exigiendo que a este gobierno tiene la responsabilidad de darnos solución. Y nuevamente digo que no se están lavando las manos porque hasta donde yo me acuerde, Lenín Moreno fue vicepresidente del expresidente Rafael Correa. ¿Qué hay con respecto a la...? Que tan desconectado del mundo está que nunca se ha enterado de nada. Que ahorita en su gobierno, él siendo presidente, tampoco se entera de nada porque está acercado por gente corrupta como el señor Santiago Cuesta y le digo con todas las letras y no me interesa si después lo remeten contra mí o porque es un correa chiquito que incluso hasta una periodista le dijo retrasada mental. No me interesa, pero el presidente tiene que saber porque si quiere hacer una cirugía mayor a la corrupción tiene que depurar su gobierno. ¿Qué hay asambleísta con respecto a la conexión Venezuela? Ya, solamente para terminar de responder su pregunta anterior. El señor Alvarado en un video dijo, puede ser mentira o verdad, mentira para desestabilizar el gobierno o verdad, que una persona cercana al presidente Lenín Moreno fue quien le ayudó a fugarse. Que yo sepa, el señor Santiago Cuesta se había reunido con el señor Alvarado. Él es cercano al gobierno, al presidente, él es incluso su consejero presidencial. Es el que manda, él es el reemplazo de Jorge Glass en toda la extensión de la palabra, en toda la extensión de la palabra que se entienda bien. Ya, es el encargado de los sectores estratégicos. Y también, por otra parte, tenemos al señor Andrés Michelena, que también es cercano al presidente de la República y trabajó con el señor Alvarado. Y aquí no necesariamente porque alguien pone una denuncia significa que no necesariamente va a dejar de colaborarle al ex jefe. Me refiero al señor Michelena, porque él dice yo, imposible que haya sido yo si yo le puse la denuncia. Pero en política mucho se maneja la extorsión, porque todos se conocen culebridas, entonces probablemente pudo haber algún tipo de presión por parte de Fernando Alvarado, con toda la información que tiene, porque claro, como este gobierno es del reencauchaje, del correísmo, él tiene información de todos, de Granda, por ejemplo. Granda, Granda, cobraba como asesor del ex ministro de Trabajo, cobraba miles de dólares, nunca le asesoró un hilo, porque estaba haciendo una maestría en España. Y mientras él estaba haciendo una maestría en España, cobraba como ministro. Entonces, todo ese tipo de cosas sabe el señor Alvarado. Y pudo haberles extorsionado a cambio de que le retiren el grillete electrónico. Entonces, ese tipo de cosas tiene que darse cuenta el presidente Lenín Moreno, que se sigue reencauchando al correísmo. ¿Qué es lo que va a tener? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y ya ni siquiera con un estilo distinto. Porque pasamos, en el caso del expresidente Rafael Correa, que le decía a una periodista gordita horrorosa, ahora el consejero presidencial Santiago cuesta decirles a los periodistas retrasados mentales. Un poco más de respeto, ¿no? Vamos a ver lo de Venezuela, asambleísta. En el tema de Venezuela no hay nada a ciencias ciertas. Todo es un poco de comentarios, de indicios. No se tiene confirmada un asilo político de parte de la Cancillería. Me refiero a que no existe nada oficial. Pero me pongo a pensar en qué país del mundo puede darle asilo a alguien que ha cometido delitos contra la administración del Estado. Tiene que ser un país afín a este tipo de delincuentes. ¿Qué país se me viene a la mente? Venezuela. En todo caso, asambleísta, probablemente con las festividades y el largo feriado las cosas empezarán a diluirse. ¿Cómo piensa usted continuar en este intento que algunos asambleístas están haciendo para tratar de que se haga justicia ante tanta irregularidad e ilícitos cometidos en el anterior gobierno? Bueno, a mí lo que me preocupa es que siempre que se quiera hacer control político con algún ministro, el ministro negocia con los asambleístas de gobierno, les ofrece cuotas políticas en el ministerio y ellos a cambio de puestitos, que además es un motivo de destitución, seccionar cargos públicos, a cambio de esas cuotas, a cambio de esas cuotas que les ofrecen los ministros para no ser interpelados en el pleno de la Asamblea Nacional, venden sus votos, sus voluntades y por eso es que la Asamblea Nacional no puede hacer control político. ¿O cuándo llegó a ser censurado y destituido el vicepresidente Jorge Blas por el tema de la asamblea? Nunca. Dos veces archivaron el juicio político cuando el compadrito lindo fue presidente y el señor José Serrano. Entonces, eso es lamentable y por eso es que el ciudadano tiene un poder impresionante en sus manos cada elección de elegir los representantes que el pueblo desea. Queremos que se siga manteniendo este aura de impugnidad y de corrupción. Entonces, sigamos, démosle, todito a 35. si no aprendamos porque somos una sociedad que va madurando, una sociedad sabia y no volvamos a cometer un error evidentemente involuntario porque estoy más que segura que las personas que en algún momento dieron el voto por esta gente nunca se imaginó la inoperancia, la corrupción, la complicidad que han demostrado hasta este punto del periodo presente. Queremos agradecerle a la asambleísta Ana Galarza, asambleísta nacional por el movimiento Creo.